de la semana santa que para muchos representa un tiempo de reflexión y un caso que nos conmueve y nos lleva a una reflexión social sobre un asunto que al parecer no estamos atendiendo de la forma eficiente que debiéramos es el caso de los cuidadores recientemente nos sorprendió la noticia de una mujer cuidadora que asesinó a su mamá a martillazo evento que ha estremecido a todo el país y que ha plasmado la crítica situación de desgaste mental y físico que sufren muchos de los cuidadores en Puerto Rico ante la falta de recursos y apoyo y de eso conversamos hoy en calentando la tarde con el licenciado José Efraín Hernández y la trabajadora social y presidenta de la brigada de la tercera edad Amanda García Gutiérrez bienvenidos antes aquí aquí bueno en la tarde aquí calentando la tarde le hago una pregunta de qué manera la situación ocurrida pone al descubierto la lo que están pasando y las angustias que tienen los cuidadores definitivamente esto es una esto abrió la olla verdad la realidad es que los cuidadores están desgastados hay una situación de desgaste hay muchos cuidadores en Puerto Rico no hay espacios de respiro no hay herramientas sociales para que estas familias y estos cuidadores principales busquen espacios de aliento de retomar para que no sucedan ver las situaciones tan trágicas como como la que por ejemplo para que la gente tenga verdad porque a veces yo digo no no entendemos la situación y yo misma no entiendo a veces la situación por ejemplo una única hija tengo una situación con mi mamá digamos no la tengo esto es un caso hipotético y de repente hay que cuidarla 24 horas con una condición como el Alzheimer por un ejemplo y yo tengo que trabajar qué tipo de asistencia yo puedo solicitar si existe alguna existe ahí se supone que hayan herramientas dentro del departamento de la familia y otras agencias que provean servicios que brinden apoyo a estas personas de avanzada que está en una con una condición de enfermedad como lo es el Alzheimer además en ocasiones también los planes médicos se pueden brindar algún tipo de servicio como servicios de amadellave otros tipos que puedan brindarle la oportunidad a ese cuidador único en este caso verdad que me traen de ejemplo que pueda seguir retomando su vida porque si no tampoco puede trabajar es un reto el tema de los cuidadores es un reto porque la persona tiene que abandonar yo creo que es la mayor expresión de amor porque tú tienes que abandonarlo todo para dedicar todo tu tiempo al cuidado licenciado se puede considerar como una conducta punitiva la que se ha asumido contra esta mujer bueno sonia si nosotros vemos la la fianza que le fue impuesta definitivamente tenemos que concluir que se ha tomado la misma como una pena anticipada una fianza de uno punto y pico de millón de dólares para una persona que no significa un riesgo de fuga una persona que con un grillete o internándola en una institución de salud para manejar el estrés mental etcétera que no representa un peligro para la comunidad inmediata no pues me parece a mí que la fianza que le fue impuesta a esta señora es inconstitucional y violatora del debido proceso de ley usted de verdad tiene estudios particulares específicamente en el área de fianza si no yo mi mi tesis de maestría y mi tesis doctoral trata sobre ese tema así que conozco muy bien cómo es coopera y te puedo decir sin lugar a dudas que esto es una fianza que es excesiva lo que la hace violatoria no tan sólo la constitución de puerto rico sino también de la constitución de los eeuu es impresionante y si alguien verdad conoce a esta mujer o tiene alguna información un familiar que nos esté viendo y nos quiera contactar escriba a viva la tarde o llame aquí al canal y pida hablar con la gente viva la tarde porque estamos muy interesados en poder ayudar de alguna forma con asistencia legal que nos ha ofrecido el licenciado y también otros licenciados que nos han llamado preocupadísimos por esta situación realmente porque no se puede ver como un caso de salud mental licenciado porque o porque es que cuál es la diferencia que pasó aquí bueno es que todo tiende a indicar que parece que esta señora y eso puede haber mejor la trabajadora social está asumida un estrés esto es una situación que va a ir incrementándose los próximos años en puerto rico en la medida en que la generación de los boomers va llegando a la edad de jubilación que todavía sus padres como la expectativa de vida ha ido aumentando somos son envejecientes cuidando envejecientes también la gente que se ha ido de eeuu a eeuu por la migración masiva que ha ido los últimos años se olvidan de los padres y hay remedios legales para todo esto para que las personas que están con que tienen hermanos verdad y no se están responsabilizando y le echan toda la carga puedan buscar remedio legal ahí está lo que se llama alimento entre parientes que pueden buscar una solución para que esos hermanos ayuden a cuidar a sus padres esta persona usted entiende que se debe procesar criminalmente o tenemos otro vehículo o sea yo me quedo sorprendida que esto se haya trabajado de esta forma verdad yo no sé en el área legal pero definitivamente yo verdad coincido con el licenciado esta persona debe haber sido evaluada es más que evidente verdad solamente con ver el rostro que ahí se muestra cansancio que se muestra agotamiento masivo de esta de esta persona no representa una amenaza en ningún momento ya se tornó agresiva así que la verdad es y además de las diferencias tenemos que añadir que hay un alto nivel de pobreza que viven nuestros viejos y viejas en este país entonces esa es mi otra preocupación licenciado la gente que no tiene dinero no puede defenderse y los que no tenemos mucho a veces tampoco podemos mucho o sea que es que los abogados oiga esta forma de facturación de ustedes hay que revisarla las horas esas 15 horas y paquete y vámonos pero bueno a ellos nadie los manda perdón que le cayó su agua de repente no 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 dígame una cosa la gente una persona como ella cómo se defiende bueno este el 75% de los acusados en puerto rico recibe la defensa de la sociedad asistencia legal que brinda atención a las personas de bajo ingreso de que no tiene ningún ingreso y también está otro sistema como los probó no las escuelas de derecho la interamericana tiene una la clínica asistencia legal se debió a ver qué proceso había que hacer o que se olvidó que no se hizo para que ya pueda ser evaluada como una paciente bueno lo que pasa sonia es que esto es un problema que hay en este país que la mayoría de las personas a nivel de regla 6 que es la vista donde llevan a la persona tan pronto la arrestan van sin abogado van sin abogado yo no estoy yo no estoy diciendo que este sea el caso porque desconozco pero si nos dejamos a llevar por el por ciento la mayoría de las personas van allí sin abogado por lo tanto tú no tienes un abogado allí que haga ese planteamiento que mire esta señora está sufriendo de una condición mental severa o sea no hay tiempo tampoco para prepararse esta señora la arrestan la llevan a esa vista le meten un millón de pesos de fianza y la resta o sea que incluso si tuviera abogado es muy poco el tiempo para poder prepararse para hacer esos argumentos no obstante ya ahora vendrá la vista preliminar donde el abogado que la defienda puede plantear que esta señora está sumida en un estrés como el caso del síndrome de la mujer maltratada donde se pudo eximir de responsabilidad penal a una mujer que mató a un marido abusador yo no estoy diciendo verdad que pero podemos una analogía que tal vez porque la condición mental puede ser un eximente responsabilidad penal si esta persona tiene un problema se prueba con médicos que está en un trastorno mental pues mira es inimputable no se le puede penar porque no estaba en sus cabales bueno les agradezco a ambos que nos hayan acompañado en la tarde de hoy nosotros verá obviamente hacemos expresiones según lo que hemos podido leer le agradezco que hayan comentado al respecto y bueno le buscamos respuestas a las situaciones que te ocupan así que si tú o tu comunidad tiene una situación que no saben cómo resolver queremos ayudarte envíanos un correo electrónico a sonia con la gente a gmail.com con tu información de contacto y un resumen de la situación y luego de la pausa seguimos con más de tu favorito esto es aquí viva la tarde ya volvemos gracias gracias